Se dio en diciembre del 2021 cuando me mandaron el casting, fue un casting bastante complicado la verdad porque fueron varias escenas en inglés y luego estaba yo sola y luego lo tenía que hacer y ya sabes que luego no era por la pandemia, no era como antes que ibas y hacías el casting. Y luego pasó Navidad y Año Nuevo, entonces como que yo pensé que no me había quedado y el 5 de enero, o sea el Día de los Reyes Magos, me hablaron que tenía callback, o sea como el último filtro con el director, hablé con el director e hice otras escenas y pues al final en la tarde-noche me llegó la oferta y me llegó, bueno, que me había quedado con el casting. Gracias por ver el video.